Diseñar un mockup personalizado es mucho más fácil de lo que pensábamos, especialmente cuando lo hacemos en solo tres pasos. Hola, soy Alejandro Gudelo y quiero invitarte para que juntos podamos construir uno de los mockups más sencillos en Photoshop. Se trata del mockup de papelería corporativa. Vamos a empezar con un documento del siguiente tamaño, 1920 x 1080 píxeles, aunque también puedes utilizar el tamaño que tú desees. Vamos a seleccionar de la caja de herramientas la herramienta rectángulo y empezamos a diseñar, por ejemplo, la tarjeta corporativa. Vamos a darle un clic a la mesa de trabajo y en este caso vamos a crear un rectángulo de 250 píxeles por 140 píxeles. Nuevamente, damos clic en el fondo y vamos a crear el tamaño para el sobre, 620 píxeles por 315 píxeles. Otro clic sobre el fondo para crear la hoja corporativa. Va a tener un tamaño de 620 píxeles por 790. Vamos a darle OK. La primera capa la voy a llamar hoja. Este que es el segundo, voy a nombrarlo sobre 1 y luego tarjeta 1. Bien. Para empezar el primer paso de hacer nuestro mockup, es importante organizar la jerarquía de los elementos, es decir, cómo queremos proyectar nuestro mockup. En este caso, vamos a colocar el membrete a este lado. Podemos colocar el sobre encima del mismo y la tarjeta, vamos a acercarla para ubicarla debajo de la hoja membrete. Voy a duplicar con alt sostenido y arrastrando esta tarjeta para que nos dé, por ejemplo, el tiro y el retiro de la tarjeta o el lado de frente y el lado posterior de la misma. Así que voy a renombrar esta capa y le voy a colocar tarjeta 2. Lo mismo podemos hacer con el sobre. Vamos a duplicarlo. Alt sostenido y podemos ubicarlo en la parte inferior. Este lo vamos a llamar sobre 2. Este es un ejemplo de orden de los elementos, pero podemos utilizar el que más nos guste y lo importante es que cada una de las piezas se vean bien, se vean claras, podamos, por ejemplo, observar bien el logo y la información que vamos a colocar en ellas. Lo que sigue es agregar algunas sombras y esto nos va a ayudar a darle más profundidad al diseño del mockup. Para agregar sombras, vamos a empezar con la hoja. Damos doble clic a la capa hoja para que activemos el estilo de capa. Allí vamos a activar la sombra paralela y podemos utilizar las opciones de propiedades, por ejemplo, en distancia voy a colocar 3 píxeles. Esto es la distancia que hay del objeto con relación a su fondo y en tamaño 3. La idea es que las sombras no queden muy evidentes o muy amplias para que tengamos una sensación mucho más natural de las mismas. Ahora, el modo de fusión va a ser normal y el color lo vamos a colocar negro con la opacidad al 100%. Vamos a darle OK. Para poder aplicar las sombras de otras piezas, podemos hacer un truco rápido. Esta que tenemos acá en la capa, vamos a copiarla con clic derecho. Vamos a darle clic derecho sobre el nombre sombra paralela, copiar estilo de capa y luego, cuando seleccionemos las otras capas que pertenecen a las otras piezas, vamos también a colocar clic derecho, pero esta vez pegar estilo de capa. Así podemos hacer sombras dentro de estos objetos rápidamente sin tener que estar configurando el estilo de capa constantemente. Clic derecho, pegar estilo de capa en cada uno de los objetos. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta al diseñar mockups es agregar otros elementos diferentes a la papelería. Esto quiere decir que podemos agregar algunos objetos como lápices o bolígrafos o tazas de café. Bueno, lo que se te ocurre para que ambiente mucho más el diseño del mockup. En este caso yo tengo algunas imágenes. En este caso la libreta y los lápices. Es una imagen que descargué de unsplash.com pero también tú puedes utilizar la imagen que tú quieras y que se acomode a la identidad de la marca. Esta imagen, de hecho, ya la recorté. Como pueden ver acá, ya tengo los lápices recortados. Entonces sería pasarlos con la herramienta de selección a mi mockup. Es importante que los elementos que vamos a utilizar para el diseño del mockup tengan la misma perspectiva, quizá la misma profundidad, el mismo ángulo de visión para que se vean mucho más reales y de esta manera el mockup pues se vea mucho más atractivo. Voy a darle control T para ampliar un poco más la proporción. Esto con relación al tamaño de la hoja membrete. Y voy a colocarlos acá al lado. De hecho, vamos a nombrar la capa lápices y podemos agregar algunos colores adicionales o cambiarle el color a los lápices a través de los ajustes, en este caso de tono y saturación. Voy a agregarle la máscara de recorte para que solamente aplique a los lápices y agregar la opción colorear para así darle un color diferente a los mismos. En este caso, inspirado en el color corporativo de la marca que voy a utilizar. Voy a cambiar el modo de fusión. De normal pasa a no multiplicar. Y voy a editar la máscara que se generó en el ajuste para borrar en este caso. Las zonas que no quiero que se marquen de color rojo. Sas alturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda parte de nuestro diseño de mockup es trabajar en las sombras, pero este trabajo no requiere mucho tiempo, simplemente es personalizar toda la posición y la perspectiva de la sombra. Un truco que podemos tener en cuenta es que al momento de editar estas sombras es que las necesitamos en una capa diferente. Vamos por ejemplo a seleccionar la capa hoja, aquí tenemos el efecto de sombra paralela y para que ésta quede en una capa diferente vamos a dar clic derecho sobre el nombre sombra paralela y seleccionamos la opción crear capa, vamos a darle ok, y notemos que crea una capa de sombra paralela para que quede independiente de su objeto. Esto con la intención de que podamos seleccionarla y editarla con control T, clic derecho, deformar y de esta manera podamos sacar algunas puntas o sacar algunos pedacitos de la sombra en la parte de los laterales de cada objeto, que no quede muy rígida, sino que tenga un poco de movimiento, que la perspectiva también cambie un poco y de esta manera se nos va a ver mucho más real los objetos. El momento de editar la sombra vamos a dar enter y noten que acá en la parte superior vuelvo a dar control T, clic derecho, deformar y voy a esconder un poco esta parte de arriba para que solamente se asome la sombra en el lateral de la izquierda. Doy enter nuevamente y noten que ya cuando la sombra está mucho más alterada o editada se ve mucho más real nuestro mocap. Este es un ejercicio que debemos de hacer con todas las piezas que tienen la sombra, en este caso por ejemplo las tarjetas y los sobres. Tengo en Illustrator el documento que pertenece al diseño de la identidad de marca con el con respecto a su papelería, así que voy a pasar algunos elementos como este que estoy señalando de la lengüeta y para pasarlo de Illustrator a Photoshop simplemente seleccionamos el objeto, copiamos con control C y luego pegamos en Photoshop con control V. En este caso voy a pegarlo como píxeles para que tenga una apariencia de mapa de bits al igual que el fondo y simplemente voy a acomodar la lengüeta con control T la acomodo y también voy a agregarle la sombra respectiva para que se vea mucho más real. Doble clic, sombra paralela y voy a mover esta sombra un poco y a determinar la distancia y el tamaño. Cuando trabajamos con sombras también tenemos las opciones de opacidad y relleno en el panel de capas que nos puede ayudar a darle más intensidad o menos intensidad a las respectivas sombras. Aquí voy a colocar el 100% para el sobre. Luego volvemos a Illustrator y seguimos copiando algunos elementos que hacen parte de nuestro diseño. ¡Gracias! 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 Muy bien, aquí ya tenemos nuestro mock-up desde una perspectiva frontal. ¿Qué tal si le damos un poco más de profesionalismo y profundidad y le damos otra perspectiva? Para eso es importante organizar nuestras capas antes de hacerlo. Vamos a colocar una carpeta para aquellas que pertenecen al diseño, incluida la sombra y los elementos como los lápices o cualquier otro elemento que tengamos en el diseño del mock-up. Luego lo que vamos a hacer es que seleccionando la carpeta de diseño, en este caso, vamos a cambiar la perspectiva. Haciendo CTRL-T sobre nuestro diseño y vamos a tener algunas opciones que veremos claramente en la parte superior de Photoshop. Estas opciones pertenecen al ancho, al alto, a la altura, a los ángulos y todo lo que podemos hacer como efectos de sesgado para darle una perspectiva diferente a nuestro mock-up. Empezamos alterando el ángulo, vamos a colocarle en la parte superior, ángulo de menos 30. Luego vamos a ir a esta opción que es como el sesgado horizontal, vamos a darle unos 15 grados. Vemos que ahí ya tenemos gran parte de nuestra papelería más acostada. Y vamos a darle un sesgado vertical de 5 grados para apoyarlo mucho más sobre el fondo. Vamos a darle Enter. Y esto es una perspectiva, digamos inspirada en una perspectiva isométrica. Noten cómo quedaron los lápices. Esta sí no tiene como una apariencia muy real, así que voy a cambiarlos. En este caso voy a seleccionarlos y voy a utilizar otra imagen que tenga una perspectiva similar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. También es importante finalmente que el fondo comparta también la perspectiva que tenemos del mock-up. Así que vamos a seleccionar nuestra carpeta. Reubicamos los elementos. De hecho, si está un poco grande podemos reducirlo con Control-T. También podemos hacer algunas modificaciones en las sombras de acuerdo a la nueva perspectiva. Para esta perspectiva es recomendable dejar ver un poco más la sombra en la parte de la izquierda y esconderla en la parte de la derecha. En la parte superior también vamos a esconderla un poco y en la parte inferior la vamos a dejar un poco más visible, haciendo uso de la opción de deformación. Y como les había mencionado, también vamos a utilizar la misma perspectiva para el fondo. Seleccionamos la capa, Control-T y aplicamos las mismas medidas. Así de fácil y con mucha creatividad podemos realizar nuestros propios mock-ups de papelería corporativa. Escribe en los comentarios que te parece o si quieres que hagamos algún tema en particular. Y los invito a que se suscriban al canal dando click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!